Y estamos con talento nacional, está Dini Álvarez, que nos va a deleitar esta mañana con Cumbia. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchísimas gracias, mi querida Kari. Contento y gustoso de estar aquí en el programa Mañaneros, junto a ustedes. Con mucho éxito recibimos su canción, que se llama... Sí, no voy a llorar, con mucho cariño para todos. No voy a llorar para ustedes, que lo disfruten ese viernes. No voy a llorar, no voy a llorar, ahora que te vas de mí. No voy a llorar, no voy a llorar, ahora que te vas de mí. Sé que no vale la pena llorar por ti, es mejor morir. A seguir así, y encontraré otro amor que me hagas de mí. Lo que no sé vivir, estando junto a ti. Sé que no voy a llorar, sé que no voy a sufrir. Lo que tú me hiciste a mí, muy caro lo pagarás. Y cuando sufriendo es caer, no te acordarás de mí. Y todo lo bueno que a ti, cuando estamos junto a mí. Sé que me recordarás, sé que tú me extrañarás. Lo bien que te hice sentir, mientras de tú llorarás. Lágrimas, 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 llorarás. Lágrimas, lágrimas, llorarás. Pero de dejarme un día te arrepentirás, y me buscarás, y no me encontrarás. Y mi corazón te rechazará, porque dentro de mí ya no estarás. Entonces verás, entonces verás que si duele amarás, y vas a llorar, sé que llorarás. Sé que no voy a llorar, sé que no voy a sufrir. Lo que tú me hiciste a mí, muy caro lo pagarás. Y cuando sufriendo estás, no te acordarás de mí. Todo lo bueno que vi, cuando estamos junto a mí. Sé que me recordarás, sé que tú me extrañarás. Lo bien que te hice sentir, mientras de tú llorarás. Lágrimas, 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 tú llorarás. Lágrimas, lágrimas, tú llorarás. Lágrimas, lágrimas, tú llorarás. Lágrimas, tú llorarás.